Hola, soy el Profe Rafa y este es mi tutorial de cómo hacer videos en Stop Motion. Una recomendación importante cuando estamos trabajando la técnica del Stop Motion es tener una base firme para el aparato que estemos utilizando, ya sea un celular o una tablet cuando usted está haciendo la grabación. Entonces, por ejemplo, puede ser un trípode, un trípode grande, un trípode chiquito. Ahora, ¿qué pasa si no tengo un trípode? No es necesario decirle a mamá y papá que no compren un trípode. Puedo ayudarme con cosas muy simples como, por ejemplo, una caja. Una caja me puede funcionar para evitar que mis manos tambaleen la toma y tener una base firme que evite el constante movimiento en mi Stop Motion. Inicialmente, la aplicación nos presenta esta interfaz. Esto que vemos por acá que dice Big Fish es un ejemplo que trae. El otro es un proyecto que estuve trabajando anteriormente. Y para empezar un proyecto, vamos aquí donde dice Nueva Película, donde tenemos un símbolo de más. Y nos abre la cámara donde vamos a empezar a hacer tomas, cuadro por cuadro, de cada uno de los movimientos, las acciones o las figuras que vayamos trabajando en nuestro Stop Motion. Lo importante, chicos y chicas, es que los cambios que nosotros vamos haciendo, foto por foto, porque en esto lo que se trabajan son tomas tipo foto, es que esos cambios sean cambios leves, que no sean cambios muy abruptos o bruscos, sino ir haciendo los movimientos, las secuencias, con cambios pequeñitos, movimientos muy ligeros, porque de lo contrario la toma se ve cortada en vez de verse fluida. Lo importante, de lo que estábamos hablando, es que el Stop Motion funciona por tomas, son como fotos. Entonces, si yo tengo algo descriptivo que ocupo, puedo hacer fichitas, títulos y demás, y mantenerlos en la toma, mientras que todo lo que esté desarrollando sea relacionado a eso. Existen muchas aplicaciones y programas de edición, post-producción del video, pero son un tanto complejos. Entonces, cuando estamos iniciando en esto de la producción y edición de material audiovisual, entre más sencillo nos mantengamos, más fácil va a ser. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer, lo primero que vamos a estar trabajando es la profase. Entonces, podemos dejar esto de profase por acá, porque no va a cambiar, vamos a estar hablando de profase. Y las cosas que van a estar ocurriendo, las podemos mantener por acá, y desarrollar todos los cambios del Stop Motion aquí. Y bueno jóvenes, con todo preparado, entonces vamos a proceder a producir nuestro Stop Motion. Una vez que estamos en el interfaz para empezar a producir, tocamos este loguito de una cámara que está en la esquina superior derecha, y nos va a llevar a la sección donde vamos a hacer nuestras capturas. Entonces, vamos a hacer la primer captura. Esa es la primer foto que vamos a tener en nuestra secuencia, y de ahí en adelante vamos a ir haciendo cambios, pero muy, pero muy pequeños. Vean un ejemplo. Esto que tengo por acá está representando el núcleo de la célula. Debajo de él, tengo algunas cuantas figuritas que representan cromosomas. Si yo lo desaparezco, ahorita va a ser un cambio muy brusco. Entonces, voy a ir desapareciendo pedacitos en cada una de las fotos, en cada una de las tomas, para que cuando luego corra esta secuencia de imágenes, parezca como que fue desapareciendo el núcleo, o la membrana del núcleo. Manteniendo el cuidado de no mover mucho las cosas, voy a quitarle un pedacito a mi membrana del núcleo, y hago mi siguiente toma, o mi siguiente disparo, y tengo una foto nueva. Hago otro cambio pequeño, sin modificar mucho la escena, y mi siguiente disparo. Entonces, recordemos, cambios pequeñitos. Por ejemplo, quito un pedacito de mi membrana del núcleo, y disparo la toma. Quito otro pedacito chiquito, y disparo la toma. Entonces, ven como poco a poco, en mi trabajo, voy desapareciendo esa membrana del núcleo, y mis tomas, o mi secuencia, van con cambios pequeñitos, que al final va a parecer como si la membrana fuera desapareciendo poco a poco, en vez de simplemente, pum, se fue como por arte de magia. Una herramienta útil que tiene esta aplicación, en la esquina superior izquierda, vemos un par de cuadritos que tiene un número uno, ¿verdad? Si tocamos por ahí, vemos como cambia a un tres. Eso nos sirve para dejar una referencia de dónde estuvieron las cosas antes de que yo haga algún cambio. Vean, por ejemplo, aquí puedo variar qué tanto quiero ver el cambio que estoy haciendo. Del último pedacito de mi membrana nuclear que quite, eso es simplemente una sombra que la aplicación deja, para yo poder guiarme en qué tanto estoy moviendo las cosas. Ok, chiquillos, entonces seguimos. ¿Cuál sería lo siguiente que tendría que hacer en mi profase? Que aparezcan ahí los centriolos, ¿verdad? Y que empiecen a migrar a los polos. Ahora, según lo que estamos viendo, no voy a hacer que de repente aparezcan dos centriolos ahí, de la nada, y justo en los polos, sino que voy a ir haciéndolo por partes. Por ejemplo, voy a poner algo aquí, significativo, chiquitico, que me va a servir para que los centriolos vayan creciendo, y otro voy a ponerlo por aquí. Ok, ahí voy a hacer mi captura, lo capturo, y voy a hacer que esos centriolos, de repente, vayan siendo un poquito más grandes de lo que fueron originalmente. Entonces, vean el asunto de lo que les decía, de la herramienta que me permite ver dónde estuvieran las cosas. Voy a quitar este centriolito de ahí. Veanlo donde está aquí en mi mano. Pero, la aplicación me deja una pequeña sombra, de dónde estuvo ese centriolo. Entonces, aquí con un poco de plastilina, voy a hacer una bolita un poco más grande, me guío a través de la pantalla, y justo ahí, y justo ahí, lo voy a poner, pero un poquito más grande. Y lo mismo con este centriolo de por acá. Me guío con la sombra que tengo por aquí, hago mi siguiente captura, y de repente, mis centriolos están creciendo. Para este punto, tengo centriolos más grandes de los que fueron originalmente. Ahora, ¿qué ocupo? Hacer que migren hacia los pueblos. Los voy a mover, en cambios muy bruscos o abruptos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a moverlos poco a poco, e ir haciendo secuencias, en tomas, con cambios muy leves. Entonces, voy moviendo de poco a poco. Nuevo este un poquitín, muevo este otro poquitín para acá, y toma. Ok, ¿ven cómo tengo una nueva sombra? Con eso me guío, un poquitín para acá, este un poquitín para allá. Toma. Vámonos. Siguiente, un poquitín. Este otro poquitín. Nueva toma. Y bueno, yo voy a seguir en esto, haciendo distintas tomas. Ya saben ustedes, el principio de cambios chiquititos, en cada una de mis tomas, o cada uno de mis disparos. Y bueno, yo por acá ya hice llegar cada uno de mis centriolos, a los polos de la célula. Quiero mostrarles esta pequeña herramienta, la herramienta esquina inferior izquierda, nos muestra una cuadrícula, que nos ayuda, a orientarnos en la distribución del espacio, en la toma que estamos haciendo. Ok, podemos activarlo, desactivarlo, y bueno, hasta el momento, hemos cubierto ya lo que es la parte de profase. Ahora, quiero mostrarles un poco, cómo podemos observar lo que llevamos hecho hasta el momento, con el pequeñito play, que está aquí, en el lado derecho de la pantalla, en la parte de abajo. Ahí podemos visualizar, qué llevamos hasta el momento. Vemos ahí, cómo desapareció la membrana, el núcleo, los centriolos migraron a los polos. Ahora, si ustedes ven que, su video va muy lento, o por el contrario, va muy rápido, podemos variar los frames, la cantidad de cuadros o tomas por segundo, y eso lo hacemos así. Vamos a parar el video, y con la flechita que tenemos aquí, en la esquina superior derecha, vamos a ir hacia atrás, por aquí tenemos toda la secuencia de las fotos, que hemos disparado. Como les mencionaba anteriormente, el stop motion es esto chicos, chicas, es un montón de fotos, corriendo en una secuencia, y entonces con este pequeño engrane, que está en la parte inferior izquierda de la pantalla, ahí podemos variar la cantidad de cuadros por segundo. Ahorita yo lo tengo en 15, eso podríamos variarlo a 10 cuadros por segundo, entonces mi video va a ir un poco más lento. Observémoslo, entonces, cómo correría a 10 cuadros. Ahí lo vemos como va, un poco más lento, de como lo tuvimos anteriormente, incluso podríamos hacerlo un poco más lento aún, por ejemplo, no sé, a 6 cuadros por segundo. Entonces, a 6 cuadros por segundo, luciría algo como así. Un poco lento para mi gusto, entonces ahí, bueno, ya conocen la herramienta, podemos irlo variando poco a poco, yo creo que para mi gusto, yo Rafita lo voy a dejar en 10, para que se vea más o menos como así. Bueno, 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 siéntase afortunado, porque, solo porque los quiero, le voy a dar un bonus extra, adelantando ahí unos cuantos tipsillos de trabajo, porque, ya lo que era cubrir, las partes principales, como utilizar la herramienta, eso ya lo cubrimos, entonces, lo que viene de aquí en más, es puro bono. Y bueno, bueno, chiquillos y chiquillas, volvemos al proyecto, con el loguito de la cámara, que está en la esquina superior derecha, ahí volvemos a trabajar, entonces, ya tenemos lo de profase listo, entonces, recordemos, son tomas, ¿verdad? son fotos, yo voy a variar lo que está aquí, pero las cosas que hayan alrededor, van a estar fijas, entonces, si ya terminé profase, bueno, pues puedo cambiar por ahí, el título de esta toma, ahora voy a estar trabajando con, la metafase, y pues, por ahí puedo ir variando, las cosas que, que tengo por ahí, las descripciones, las fichitas, y demás cosas, ahora, lo hago concordar, con metafase, que es lo que voy a estar trabajando, entonces, estamos con metafase, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer que, los cromosomas, que tenemos, se alineen, en la mitad de la célula, así que, cambios lentos, poquitos, suaves, chiquiticos, aquí, vamos, vamos a ver este por aquí, vamos a ver este, por acoís, este por aquí, por aquí, ahí, toma, y vámonos, este para acá, este para acá, este lo vamos a mover aquí, este por acá, toma, cromosoma, y bueno, yo voy a seguir trabajando, en esto, de hacer que los cromosomas, se alineen, en la mitad de la célula, y nos vemos, dentro de un momentico, que es lo siguiente, entonces, que vendría, en, la tarea de Rafita, tendría que, aparecer las fibras del uso, cierto, pero no voy a hacer, que esas fibras, aparezcan ahí, todas grandotas, de repente, sino que, voy a hacer que, vayan creciendo, poquito a poco, entonces, por ejemplo, voy a poner, una cortica por acá, otra cortica por acá, conste que, lo que yo le estoy dando, son puros tips, de como lo hago, a mi manera, bases, consejos, que usted puede tomar, para apropiarse de ello, y que, su trabajo sea, nítido, bonito, tengo ahí el cambio, entonces, hago un disparo, voy a hacer, unos cuantos, agregados más, y nos vemos, en un par de segundos, que necesito ahora, necesito que esas, fibras del uso, vayan creciendo, hasta lograr que, esas fibras sujeten, a los cromosomas, por los lados opuestos, entonces, en cada una de mis tomas, voy a ir haciendo, que esas fibras del uso, crezcan, de poquito a poquito, les muestro entonces, un ejemplo ahí, de una técnica, como lo haría yo, me guío con esta sombra, que tengo por aquí, y entonces, posiciono, mi nueva fibra del uso, guiándome con esta sombra, ahí está bien, esa me gustó, disparo nuevo, y ahí van creciendo, mis fibras del uso, yo voy a seguir aquí, trabajando en esto, de hacer crecer, las fibras del uso, listo jóvenes, ya logré, que las fibras del uso, sujetaran, a los cromosomas, por lados opuestos, y de momento, el proyecto, que lleva por aquí, profe Rafa, se vería, más o menos, como así, vamos a darle, de nuevo aquí, la secuencia, vamos a verlo para atrás, y, para verlo completo, ahí, pero que lindo, que bonito, lo bonito, y bueno, de momento, eso es lo que tenemos, eso serían, mis consejos, de momento, entonces, ya luego que vendría, la anafase, entonces, si queremos hacer, la invaginación, de la membrana, de poquito a poco, si quiero hacer, la parte, de cómo se repliegan, las fibras del uso, cómo se, cómo se contraen, y parten a los cromosomas, por la mitad, pues entonces, lo haría, con el mismo principio, que hemos aprendido, de hacerlo, paso por paso, poco a poco, y bueno, mis queridos, y queridas estudiantes, aquí tenemos, el producto final, de esta pruebita, más que todo, para hacer un ejemplo, poder guiarlos, un poco, de cómo se usa, la herramienta, estando en la parte, del interfaz, para tomar las fotos, yo le doy, hacia atrás, y, una vez más, le voy a dar, retroceder, para eso tengo, la flechita, de la esquina, superior, izquierda, y, en mi nuevo proyecto, a ese, voy a dar, clic, sosteniéndolo, y tengo la opción, de compartir, y ahí le voy a dar, que me lo exporte, como, una película, y pues, ahí puedo elegir, si quiero guardarlo, en mi drive, y compartirlo, desde ahí, a distintas personas, si quiero, guardarlo, en mi galería, acá, donde dice, compartir, como, podría compartirlo, vía whatsapp, y, demás formas, de compartirlo, en distintas plataformas, y, deben esperar un poco, a que su celular, o tablet, procese en el video, y lo guarde, en, su memoria interna, y con eso, ya estamos listos, chiquillos, basta nada más, ponerle nombre, a su proyecto, póngale, póngale su nombre, y apellido, y, una vez que, tengamos eso, estamos listos, chiquillos, espero que les, sea bastante útil, y que de aquí en adelante, no solamente lucen, con este proyecto, sino que, puedan aventurarse, a hacer, un montón de producción, audiovisual, y, 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 y,